Diosito, voy a empezar el día con una oración. Dios mío, por favor te pido que pueda vender todos mis panes hoy, porque esto es para llevarle la comida a mi hermanito. Y sabes que yo lo quiero mucho y daría cualquier cosa por él. Así que por favor cuídame a mí y a él, y da mi trabajo para poder seguir llevándole comida. En el nombre del Padre, del Hijo, Amén. La orden, los panes. Hola, me vende dos de sus panes, por favor. Vamos a ver qué es lo que va a vender esa mendiga, porque me le quedé con todos los panes. Sí, claro. Muchas gracias. Con gusto. ¿Y eso qué es? Pero si yo me le robé todos los panes, ¿entonces yo qué tengo? Yo me quedé con las piedras. Esa mujer debe ser una bruja. Gracias, Diosito, tú nunca me desamparas. Gracias.